Por tercera vez y en menos de 15 días, los delincuentes asaltan a los hileros de la estación de servicio El Trébol del barrio Colombia, tal y como se observan en estas imágenes de sus cámaras de seguridad. El administrador muestra su preocupación por esta ola de robos. Lamentablemente hay que comentar a la ciudadanía de Barranca Bermeja que es impresionante la ola de robos y especialmente a las estaciones, porque no es solamente a esta, han sido todas víctimas de robos de la misma modalidad y aparentemente por los mismos tipos. Y efectivamente la policía ha estado muy pendiente. Yo entiendo que no pueden estar permanentemente haciéndole guardia a uno, pero no sé qué tipo de información tienen porque es que llegan precisamente cuando ellos no están. El comerciante explica para Enlace Noticias la forma como ocurrió el hecho delictivo. Si pone una moto, se baja uno con un revólver en la mano, encañona al islero y le quita lo que tenga. Hemos preocupado, seguimos llamando la atención de las autoridades para que hagan su trabajo. Yo entiendo que lo están haciendo, no es rápido como uno quisiera o como la situación la amerita. Pero deben haber más resultados contundentes porque esto no da para esto. A nosotros nos tienen como recaudadores de impuestos. Ustedes todos sabemos que el galón de gasolina lleva muchos impuestos y realmente un 35 o un 40% del valor del galón de combustible son impuestos. Entonces nos están robando los impuestos y no obstante nosotros tenemos que responderle al Estado por esos impuestos. Un llamado a las autoridades hace el comerciante afectado para que ellas actúen con mayor celeridad a fin de evitar que haya un nuevo robo en esta estación de servicios.